¡Ah, mi Juancho! No, Juancho tiene que entrar acá, acá, al centro del... Ahí se puede mostrar. ¡Sale Juancho! ¡Uno, dos, tres! Ahí está, ahí está Juancho agarrando el bravo. Le ponen... Ahí está, el burro corcoveando. ¡Ahí se le pone! ¡Juempi se monta, Juancho! Ahí está Juancho, moviéndose Juancho. ¡El burro corcovea! ¡Otra! ¡Otra vez Juancho al suelo! ¡Otra vez Juancho! ¡Juempi se monta Juancho! Ahí está Juancho, el burro corcovea. El burro se da de lado. Ahí está atrás. Ahí lo traba nuevamente. Ahí está, ahí está nuevamente. Pero es que no puede hacer mucha fuerza el burro, ¿por qué? Lo mejor se lo tiene agarrado. Sí, señor. Lo mejor lo tiene atrapado. Sí, señor. ¡Ahí termina! ¡Termina Juancho!